Ante los rumores de un posible despido masivo de personal y funcionarios de la Secretaría de Salud, la titular de la dependencia, Lidia Madero García, reconoció que habrá cambios en el tiempo indicado, pero por el momento no hay movimientos. Ha trascendido que durante las últimas semanas, directores de centros de salud y personal de estos han denunciado que se les ha recortado la compensación hasta en un 80% en algunos de los casos, por lo que piensan que lo que se busca es que renuncien voluntariamente a sus cargos.